muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr janathan y vamos a jugar a super mario ball y estamos en la entrada en la cueva de la en la entrada de la del valle bowser y ahí vamos al interior y ahí está el nivel a el mundo final y vamos a ir a explorar el valle de bowser y ahí comenzamos en el primer nivel ahí tenemos algún día encerrado en los bloques rojos cuidado 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 eso parece un laberinto de los giga topos de los giga topos y bueno ahí consigo una moneda dragón aunque no creo que no es que me interese mucho esas monedas dragón pero bueno ups un salto muy mal calculado y ahí se está planeando bueno vamos a pillar estos bloques y listo un punto y nada lo que ves lo que hay y entonces iba por el camino correcto vamos a ver por aquí bueno ahí por consiguen la moneda dragón pero bueno tampoco no sé no es que me quita el sueño pero bueno por lo menos una vida navidad extra hay que ha de llevar vamos a saltar por encima saltar por aquí arriba es menudo laberinto que está hecho y ahí consigo un checkpoint un checkpoint un bueno necesito transporte y bueno sabes yo si no es el que se encarga del transporte y esa luna vaya tres días unas cuantas que perdí están muy bien servido se me está bien servido esas vidas vamos a ver mmm cuidado con los placa pum esas monedas las dejo ahí mmm un champ una moneda dragón mmm vaya los bloques invisibles un clásico entre clásicos mmm y listo seguir presionando el turbo ahora sí aplicarle y ahora sí a ese tema yo una esquiva de los fantásticas una esquiva fantástica me pregunto que había ahí arriba vean a nada de lo que me interesa mmm así que no rompen esos bloques una vida extra de más y ahí llegamos menú hormiguero ups y placate entramos y ahí llegamos a la meta vaya hemos perdido nada más una sola vez y es por un salto muy mal calculado qué cosas no qué cosas no wow sí que estaba la ético y esa cosa ese vaya vaya menudo punto tan enorme que es el del valle de bowser 2 y bueno vamos a ir mmm el nuevo dilema o cerrar el vídeo con el valle con la casa de los fantasmas o con la fortaleza eso sí que es un dilema de los tantos bueno mejor ya sé una vez que te ya sé que voy a hacer ahora tenía antes de ese dilema pero ahora ya no ups dije vaya menú fail en fin sigamos vaya vaya perdimos más de lo que ganamos en del valle de bowser 1 a ver si no vuelvo a las 5 vidas de por defecto bueno si tuviera joshin eso estuvo cerca bueno he conseguido un champiñón y así como lo conseguí lo acabo de perder mmm bueno por lo menos no está el champiñón loco el caparazón loco y listo eso es todo cerca mmm ya sé mejor pues me subo una vez que ya hace hacienda y vaya vaya menuda forma de caer vaya forma de caer eh por lo menos voy aprendiendo como va la vaina mmm podría pillar un champiñón para usarlo como escudo listo ups ah este me cayó encima jejeje bueno en fin por lo menos ya sé cómo va la vaina mmm como se nota que es el nivel final mmm conseguimos un montón de moneditas monedinchis por aquí monedinchis por allá mmm 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 vamos a ver a esperar que baje vamos a ver si que bueno iré por el Yoshi y listo volví con Yoshi e y encima con Kappa y ahora sí jeje como he notado que los Yoshi que esos niveles que Yoshi tiene mmm mmm ah claro y ya y ahí lo dejo vaya ese super ese y listo lo encrochamos y listo bueno me encantaría ver qué efectos me da ese caparazón de arcoiris pero bueno bueno igual ya ya tengo todo ah antes de que me pillese super mmm voy a retener el champ mmm voy a retener el koopa ahorita que caigo desde el mmm vaya usar el caparazón para lanzárselo al koopa bueno mmm 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 y llegamos vaya no fue tan difícil y ahí encima consigo checkpoint checkpoint y listo y ahí tenemos el Yoshi el Yoshi azul bueno en mi opinión el mejor Yoshi de todo el juego vaya nombre vaya música y consigo una vida extra y un montón de monedas y listo y ahí me salgo al nivel al valle a la casa de embrujada del valle a la casa embrujada del valle del del valle de bowser y listo no sabría si terminar el vídeo con la casa de bau con la casa embrujada o con el la fortaleza y ya sé qué voy a hacer mmm ya en el siguiente vídeo voy a ir al a la puerta a la fortaleza ups se me olvida que también que puedo hacerse otro giro bueno en lugar de no me no por ahora no me interesa la flor mmm salto uno menos ahora sí vamos a ir por aquí ups ups mmm me caí jeje GG well played ahora sí mmm ya no hay ya no hay ya no hay vuelo que valga ups eso estuvo cerca hay que tomar impulso y listo ups ah me puse los nervios jeje GG well played mmm 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 un champiñón para mí para el marito para el mario el mario bros moneditas por aquí moneditas por acá bueno es un unas monedas del montón ups bueno vamos a pillar esta cosa y ahí llega se llega ahorita que caigo tiene dos salidas mmm mmm estuve pensando los y sí mejor voy a mmm ahorita que ca... voy a... no voy a dejarlo por ahí al video ahorita que caigo porque bueno estoy cerca del de la... estoy cerca del del valle de Bowser voy a hacer... digo de la fortaleza y tal como para dejarlo mmm... 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 no... voy a seguir para guardar... voy a hacer el cv state y listo en caso tal si... por si acaso voy a dejar... voy a ir a continuar... a guardar... y continuar... ah no... mejor voy a ir a continuar sin guardar... por lo que... bueno... voy a priorizar... este... el valle de Bowser 2 ahora sí... mmm... mmm... pulverizado... ups... me equivoqué botón... mmm... podría volar... ya que tengo el... el... Yoshi azul... por qué no... y bueno... ya que tenemos el... como dije... tengo el Yoshi azul... así que... ups... y me baja el Yoshi... vaya... qué... qué suerte... vaya suerte... y bueno... ahí consigo las alas... que obviamente no voy a conseguir... mmm... tengo que prepararme para los problemas... y listo... voy a guardarlo por si acaso... no me... ya paso... para... vamos a ver... a ver si encuentro la llave... sobre todo... bueno... unas moneditas... no me viene nada mal... me da... miedo me da... puse esto cerca... rápido... ups... vaya... vaya... menú... mucho... me tengo que tener... vamos a ver... a intentarlo de nuevo... no... no voy a usar el CBC... ni mucho menos... mmm... despacito... no me voy a ir así a lo loco... que por eso pasa lo que pasa... mmm... unas moneditas por... por el camino... uy... ahí van... ahí va... mi mayor desafío... uy... esto... vaya... con el Yoshi no podía haber pasado... mmm... quién sabe por qué... pero bueno... lo importante es que... lo puede pasar... esos... esos... cosos aplastantes... si dan mucho miedo... mmm... por aquí... mmm... eso... bueno... está entre... y rápido... y... ser paciente... mmm... nueva combinación... en fin... mmm... mi novedad... vaya... que... voy... voy a... voy a... hacer CV state... por si hay... las moscas... y... 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 eso... estuvo cerca... mmm... ya me estaba... ya... simplemente haría... un... un... una... un recorrido de fe... mmm... ahora... ahora... ahora sí... vamos a seguir corriendo... ahora... ahora sí... no me voy a perder... por... ya no voy a... no voy a perder mi... una vida... por unas cuantas monedas... no... ni loco... ni que estuviéramos locos... si... ni que estuviéramos... locos... bueno... si esta vez me sale bien... y... listo... guau... vaya... vaya... guau... menú... mmm... que brusquedad... la de Mario... bueno... si no hubiera... bueno... ahí... en cuanto a la salida normal... bueno... mmm... mmm... me pregunto dónde estará la llave... vamos a ver... ah... me quedo... y... listo... ahora ya... ya entendí... y vaya... vaya a salir tan rebuscada... y... ahí... abro... la puerta... hacia la fortaleza... y... listo... el valle de Bowser... digo... la fortaleza del valle... y... listo... mmm... vamos a seguir... ahora sí... mmm... mmm... vaya... justo lo que... tenía que hacer estas cosas... ahora sí... rápido... 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 y ahí... pilló la... digo... la super hoja... digo... la super capa... que... que diga... mmm... mmm... ya me... ya tenía... ya tenía... mmm... es todo cerca... mmm... mmm... voy a hacer... cv state... por si las moscas... mmm... no... este nivel... me genera... cero confianza... mmm... concentración... y... no... salta... 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 sí... y voy a... guardarlo... para no... tener que pasar... por... esta parte... y... listo... bueno... bueno... con vaso... y... le echo... y... y... ahora sí... bum... mmm... mmm... rápido... bum... mmm... mmm... voy a poner pausa... porque esa parte es la más difícil de pasar... mmm... salta... salta... mmm... concentración... mmm... me libré... pero no por mucho... y... se viene la batalla... de jefe... por lo que voy a guardar... sí o sí... y... listo... ahora sí... la última vez que nos vemos... Reznor... esa va a ser la última vez que nos... que vemos a los Reznor... mmm... rápido... bueno... relativamente los Reznor son... fáciles de enfrentar... relativamente... son relativamente fáciles... y... vaya... por alguna razón eliminamos una... de las bolas de fuego... jeje... y... y... con eso... me imagino que... abrimos hacia donde está... el... la puerta trasera del castillo de Bowser... que todavía no voy a guardar por ahí... por... bueno... o quizás sí... voy a dejar... eh... bueno... quizás... mmm... sí... voy a dejar por aquí el vídeo... y el otro día seguir explorando... ya sea... empezando desde la mansión de los... la mansión encantada... no... voy a seguir... voy a... continuar sin guardar... y sí... aún me quedan... mucho por... por... aún me quedan... bastante... y... sí... y... claro... que hablo del... valle de Bowser... de la casa... fantasmas... de... de la casa embrujada del valle... la última casa embrujada... pasamos por la primera... por la última... por la última... por la última... de las... fortalezas... que están repartidas por la tierra de los dinosaurios... y... por último... y... por consiguiente... pues... rápido... 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 mmm... rápido... rápido... vamos... hasta donde llegue... vamos... sí... una última... una vida extra... vamos a ver... esa puerta... hasta donde me lleva... y... listo... mmm... y bueno... ahí está el bloque serpiente... tengo el presentimiento... eh... tengo el presentimiento... que voy a hacer... uso del cp state... así que... ahorita... voy a tener que usar... hacer uso del cp state... para... así poder... encontrar la salida secreta... y... ah... claro... perfecto... y ahora sí... vamos a ver... a ver... si con eso ya... ah... bueno... aún me falta mucho... voy a... deslizar hasta... cuando... ya... listo... así para cálcula... muy bien... mmm... cómo construir un... ups... y me salí sin querer... queriendo... ahora sí... ahora sí... y listo... bueno... tal vez... si era eso... lo que necesite... rápido... 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 ¡sí! ups... ¿en serio? ¿en serio no puedo pasar? no... vamos a ver... vamos a ver... qué tal... ahora... ups... no... 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 demasiado... subo las escaleras... vamos a ver... si con eso ya... será más que suficiente... voy a... chiquitarme... a propósito... para así... salto... oh oh... impuls... ah no... creo que... fue muy mal calculado... bueno... voy a intentarlo... voy a intentar otra cosa... voy a intentar otra cosa... sí... uy... sí... no sé por qué antes... no podía entrar... pero bueno... y... bueno... mmm... ahora sí... voy a dejar... por aquí el vídeo... y el otro día... vamos a ir a ir... y sí... ahí... es donde me lleva... al... castillo de Larry... pero todavía no lo voy a hacer... porque todavía... me faltan... niveles por completar... y... voy a dejar... por aquí el vídeo... y el otro día... vamos a ir a... explorar... lo que queda... de los niveles... hasta llegar... al castillo de Larry... así que... muchas gracias... a todos ustedes... por llegar hasta aquí... si les gustó... no duden en darle... un like... suscribirse... si todavía no lo están... activar la campanita... para recibir las notificaciones... y por qué no... compartir el vídeo... con tus amigos... eso es todo... amigos... aquí... Mr. Jonathan... y nos vemos... la próxima... hasta luego...